Todos saben que te quiero No tengo suerte, tengo malos deseos Todos saben que te quiero Que lo haré de todas formas Y lo haré a cualquier precio Predico a todo el costo un confundismo feo Mientras no sueltes mi mano Que vacío nos devora Cuando el viento cobra Yo le pago en besos Siento tus labios en mis labios Cuando el viento cobra Yo le pago en besos Siento tus labios en mis labios morir Todos saben que te quiero He cruzado descalzo los salares del invierno Todos saben que te quiero He tomado la planta He resuelto el misterio Predico convencerme con un vicio nuevo Mientras no sueltes mi mano Que vacío nos devora Cuando el viento cobra Yo le pago en besos Siento tus labios en mis labios Cuando el viento cobra Cuando el viento cobra Yo le pago en besos Siento tus labios en mis labios morir Siento tus labios en mis labios en mis labios en mis labios de contacto Cuando el viento corra, yo le pago en besos Siento tus labios en mis labios Cuando el viento corra, yo le pago en besos Siento tus labios en mis labios moriré Siento tus labios en mis labios moriré Siento tus labios en mis labios moriré Siento tus labios en mis labios morir